Bueno, Cristina, afrontáis un inicio de temporada fuerte. Habéis empezado la pretemporada, yo creo que muy bien. Además, tú enhorabuena con el plus de que has sido nombrada tercera capitana del equipo. Habéis ganado los dos trofeos que habéis jugado. Pero, ¿cómo os veis cara a estos dos grandes retos? Sobre todo las que venís de selecciones, de jugar Eurobasket, Olimpiadas, a nivel físico. A ver, es que ya no es de no haber parado tal. Es que vamos a jugar cinco partidos en una semana. Eso es locura máxima y a nivel mental va a ser traca. Sí que es cierto que igual solo hemos jugado dos partidos. Pero es un equipo que ya viene rodado porque solo ha venido Ángela y jugadoras de la cantera de nuevas. Entonces, bueno, sí que es cierto que el equipo está más rodado. Pero, bueno, yo creo que va a ser una prueba de fuego total. Que a nivel mental tenemos que estar muy fuertes porque puede pasar que pierdas y te tienes que levantar. Bueno, es que no te da tiempo a caerte porque ya estás pensando en el siguiente partido. Entonces, bueno, a nivel de grupo yo creo que estamos preparadas. Y eso, ojalá podamos ganar. Que eso nos dará un plus para afrontar los partidos de Euroliga mucho más convencidas de lo nuestro. Pero, bueno, el equipo está trabajando bien. Sí que es cierto que, pues, duelen cosas que en septiembre no tendrían que doler. Pero es por el hecho de no parar. Pero, bueno, es lo que hay. Y me imagino que al final todo el mundo está al aparecido. O sea que... Ahora os enfrentáis a dos retos importantes. La Supercopa y la fase para la Euroliga. Digamos que cada partido es una final, con lo cual tendréis que salir al 200%. En pretemporada, contra el Polkovich. Es un equipo, bueno, de nivel europeo que todo el mundo que sigue al baloncesto femenino lo conoce. Un equipo fuerte, importante. Dominasteis todo el encuentro de principio a fin, además con una renta importante. En cambio, contra el Zaragoza, el Casanemont Zaragoza Basket, parece que el primer cuarto os costó un poquito más arrancar. Luego ya sí que terminasteis con una diferencia importante en el resultado. Pero ese primer cuarto os costó poneros por delante de ellas. ¿Habéis analizado ese porqué o qué pudo pasar ahí? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Bueno, yo qué sé, pretemporada es para probar cosas, es para tener un nivel de carga superior a lo que en general tienes durante el año. Y veníamos de una semana dura, luego parece una tontería, nos levantamos la mayoría a las 6 de la mañana. Son muchos factores que hacen que, bueno, pues igual empiezas dormida. Al final lo importante es que cuando realmente quieres ganar te pones y ganas, pero tenemos que aprender de ello porque igual contra Zaragoza sí que te puedes permitir empezar mal, pero contra otro equipo no. Entonces, bueno, sí que es cierto que es un toque de atención, hay que empezar desde el minuto uno, pero ya te digo que al final pretemporada pues siempre hay muchos factores que realmente en temporada normal controlas. Así que siempre en temporada lo dejas un poco pasar. ¿Qué opinas de los rivales que os han tocado? Que quien venga a muerte, si es que te vas a poder a pensar de si este mejor, este peor, tanto en la Supercopa como en tal. Tenerife juega en casa, Tenerife es un equipo que siempre compite. Bueno, yo creo que ningún partido va a ser fácil y ya lo vimos el año pasado, que llegó Guernica y nos ganó y parecía el camino fácil, o sea que de camino fácil no hay ninguno. Bueno, no contáis ahora para la Supercopa, igual que si os tocara Girona o os tocara Perfumerías en el supuesto que llegarais a la final, con las jugadoras, pues en vuestro caso con Beck Allen, porque están en la WNBA. Pero bueno, habéis ampliado el rol con el refuerzo de Raman, tenéis nueva en el bloque a Ana Salvadores. Creo que esa rotación os puede servir para aportar al equipo y para dar minutos de descanso. ¿Cómo ves estos contactos? Porque Ana Salvadores ya lleva un poquito más entrenando. Raman había estado hacía dos temporadas en el equipo, pero no había estado con todas vosotras. ¿Cómo ves unificado el bloque? Yo creo que todo el mundo suma, y esto es así, o sea, quiero decir que lo bueno de este equipo es que sale una y no notas el cambio, ¿sabes? Y eso al final es importante, y si sumas a dos jugadoras como Ángela y como Yana, que son jugadoras buenas, pues se nota mucho más. Muy bien, pues Cristina, muchas gracias por atenderme, mucha suerte y que os vaya muy bien en ambos. Ojalá, ojalá, a ver, a ver, a ver.